lo que le cuesta a la víctima hacer la denuncia llevar a pasar todo el proceso que no es fácil que hay que animarse más en estos tiempos de pandemia y por ahí esta articulación con el poder judicial a veces es compleja y está bueno todo lo que dijeron lo tomo y adhiero totalmente pero si es posible puntualmente una reforma a la ley penal en tiempos actuales a fin de otorgar una mayor protección a las mujeres proponiendo para ello un rigorismo en la ley penal o la ley penal procesal penal en cuanto a los certificados psicológicos y psiquiátricos de los agresores más allá de que hayan cumplido la condena a fin de que si no tienen el acto psiquiátrico no puedan otorgarle la libertad y los jueces que hoy no tienen estas herramientas o no las tienen en tan alto nivel como para decir bueno esta persona queda detenida porque no puede salir porque no cumple con el acto psiquiátrico no le puede otorgar la libertad con la pena cumplida pues seguirán estando en la misma situación de vulnerabilidad las víctimas denunciantes y en riesgo de vida porque a veces la perimetral se convierte en una atracción para desafiar y cruzar la línea entonces tratando el problema de raíz creo que tendríamos muchas menos compañeras muertas porque es una vez que ingresan dos veces y la tercera ya no tenemos más a nuestras compañeras eso por un lado lo planteo a modo de inquietud y si es posible me una a todo lo que han dicho las diputadas propinantes y diputados la protección de las víctimas en cuanto a las salidas ahora que bueno que se está evaluando y considerando la salida con el tema de la pandemia cuáles son los recursos que va a tener el sistema judicial los jueces a fin de encontrarse en una situación concreta de violencia y el aislamiento obligatorio con el agresor que no sea perjudicial de la víctima y no estoy de acuerdo que sea siempre la víctima la que tiene que irse y huir cuando ya tuvo el coraje de denunciar una, dos, tres veces y encima tener que huir con sus hijos muchísimas gracias Pamela muchísimas gracias